Jimin BTS es un fenómeno K-pop como ningún otro. No solo su voz dorada, la imagen de marca de Jimin BTS también es inmejorable. En el campo del canto, los logros de Jimin no son una broma. Esta vez, dos de las canciones de Jimin BTS han vuelto a ingresar a las listas de Billboard en Canadá y Estados Unidos. Las dos canciones también encabezaron la lista diaria de Spotify y Vietnam. De hecho, estas dos canciones se han lanzado durante más de dos años. Sí, la carrera en solitario de Jimin está volando alto incluso sin un debut oficial en solitario. Todas sus pistas en solitario bajo la discografía de BTS, así como su primera pista de producción propia, han mostrado actuaciones impresionantes en varias plataformas de compra y transmisión de música locales e internacionales, aunque la pista del lado B no fue promocionada. El regreso de las dos canciones de Jimin al char internacional de canciones demuestra aún más su fuerza e influencia como artista individual. Al 4 de abril de 2022, los datos sobre las ventas de música en el mercado musical más grande del mundo, Estados Unidos, mostraron que Friends había registrado un aumento del 3.000% en las ventas de la semana, lo que representa un aumento del 3.000% en las ventas. Esta es la primera canción que Jimin ha escrito, compuesto y producido el mismo. La canción volvió a entrar en la lista Bilbo Art World Digital Son Sales en el puesto número 3 durante la semana del 9 de abril de 2022, extendiendo su posición en la lista a cinco semanas en total. Anteriormente, el 29 de marzo, Filter también volvió a entrar en la lista de ventas de canciones digitales de Bilbo Art Canada en el puesto 50, lo que la convierte en la tercera semana en clasificarse en esta lista. Esto se produce después de que Filter subiera a la cima de las listas canadienses de iTunes el 19 de marzo, convirtiéndose en la canción número 116 en iTunes en todo el mundo como la canción del lado B número 1 en la historia de iTunes. En Spotify, la plataforma de transmisión de música más grande del mundo, las canciones de Jimin también funcionan muy bien en varias regiones. El 5 de abril, Serendipity, edición completa, fue el mayor ganador en Spotify Vietnam, ubicándose en el puesto 18, con Lai y Filter también clasificadas entre las 200 mejores canciones en la lista diaria. El 4 de abril, Lai fue el mayor ganador en Spotify Vietnam, ascendiendo 90 lugares para llegar al puesto 71 en la lista diaria. Friends, Lai y ambas versiones de Serendipity también se encuentran entre las 200 canciones más reproducidas diariamente a partir de hoy. Serendipity, edición completa, superó los 190 millones de transmisiones el 9 de abril. Intro, Serendipity superó los 105 millones de transmisiones el 29 de marzo y Friends superó los 152 millones de transmisiones el 6 de abril. Felicitaciones a Jimin por su gran logro. ¡Gracias! 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 ... ... Gracias por ver el video.